When the night has come and the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mi Miedo no, no tendré, oh I won't Me asustaré, just as long as you stay, stand by me And darling, darling stand by me, oh stand by me, oh stand Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas por el cielo caiga No voy a preocuparme, porque sé que tú estás Junto a mí No lloraré, no lloraré, oh I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí